Te digo cinco motivos por los que la querella de Pedro Sánchez contra el juez peinado es un ataque a las bases de una democracia. Independencia judicial En una democracia el poder judicial es independiente y en ningún caso debe estar sometido a la influencia del poder ejecutivo. La separación de poderes en una democracia está diseñada para que cada poder ejecutivo, legislativo y judicial se controlen y equilibren entre sí. Al intentar influir en el proceso judicial, Sánchez está debilitando este sistema de controles, lo que podría conducir a un gobierno más autoritario. Concepto erróneo La querella parte de un malentendido del rol judicial, si un juez se excede en el ámbito de sus competencias, es el mismo poder judicial quien interviene, no el ejecutivo. Esto muestra un desconocimiento o una manipulación de cómo funciona la justicia en un Estado democrático. Confusión de roles La querella parece motivada por un deseo de inmunidad más que por un argumento legal sólido. Sánchez pretende que su posición le otorgue privilegios adicionales, lo que no solo es inapropiado sino que socava la igualdad ante la ley. Al ser citado en calidad de marido de Begoña Gómez y no como presidente del gobierno, no puede buscar un trato preferencial, ya que ante la ley todos los ciudadanos son iguales. Precedente peligroso Si un presidente puede querellarse contra un juez por decisiones que considere adversas, se crea un precedente en el que futuros líderes podrían intimidar o presionar al poder judicial para que actúe en su favor. Esto socava la independencia judicial y abre las puertas a posibles abusos de poder. Mal uso de recursos públicos La querella implica que recursos del Estado, incluyendo tiempo y dinero de fondos públicos, se están utilizando para proteger intereses personales del presidente del gobierno, en lugar de servir al interés público. Esto es un uso cuestionable de los recursos públicos, especialmente si la querella no tiene una base sólida. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu comentario.